En el municipio de Sabana Llego, apostrado en una cama, se encuentra Leonardo Morillo de 87 años, luego de que una nuera le propinara varias heridas con un machete, supuestamente porque el anciano se niega a vender una parcela para ayudar a su esposo que se encuentra preso. Entonces yo le contestaba allá, que fuera para su casa, a atender a sus hijos. Mira, mi hijo del diablo, a ti es que yo te voy a matar para vender la tierra, para sacar el chilo de la cárcel. ¿Y por qué? Seis machetazos, porque ella quiere que mi papá venda la tierra para sacarle el hijo, el marido de la cárcel. Asimismo, los familiares dicen que las autoridades policiales y judiciales en Asua no le ponen atención a este caso, ya que en varias ocasiones han recibido amenazas. Yo he cogido cuatro días preso en Asua, porque ella dijo que le dio un planazo. La denunciamos y dijeron que eso está entre familias, y que resolvamos eso entre familias. Después que me agredió la hija mía, que me iba a desfigurar la cara, como no pudo desfigurar la cara, vino a matarnos toda noche. Explican además que el miembro de la familia que está detrás de las rejas es injustamente. Mi hermano está detenido por el motor que lo encontraron en el lecho, porque andaba el cuñado. Entonces mi hermano se encontraba ese día en la clínica, el día que mataron a ese hombre. Mientras que la mujer de nombre Heidi Vargas, luego de cometer el hecho, emprendió la huida, presuntamente para donde una hermana residencia...